Diputada, con el permiso de la Presidencia, diputadas y diputados que nos acompañan de manera presencial o virtual, público que nos sigue a través de las plataformas digitales, saludo a los medios de comunicación. En ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución y las leyes del Estado, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal, del Código Civil y de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar en el Estado de México. De conformidad con la exposición de motivos, uno de los temas cuya atención en la agenda pública no debe de ser postergado es el combate a la violencia familiar, que afecta a más de la mitad de la población mundial y no puede ser ignorada. La agenda internacional y concretamente el objetivo número cinco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, relativo a la igualdad de género, establece los parámetros a los que deben sujetarse las políticas públicas en esta materia. De acuerdo con los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, de enero a septiembre de 2020, en el 9% de los hogares mexicanos hubo algún tipo de violencia en el entorno familiar, destacando los meses de junio, julio y agosto, en los que la ocurrencia fue mayor. Una de las causas que puede explicar este incremento es el confinamiento de la mayoría de la población en sus hogares, con motivo de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Además, debe destacarse la reprobable práctica de la violencia económica, que se refiere a la restricción o limitación de bienes y recursos de una persona hacia la familia, sin importar su naturaleza o quien la genere. Indebidamente, se ha considerado que quien aporta mayores recursos económicos al hogar, debe tener una situación privilegiada. Por ello, cuando un integrante de la familia sufre violencia económica o patrimonial, no siempre es porque carezca de un trabajo remunerado, sino porque sus ingresos son menores. Esta conducta afecta a todo el grupo familiar. El problema se agrava cuando se suma a otros tipos de violencia, como la física, sexual, emocional o patrimonial. La encuesta nacional en DIREC 2016 señala que las formas de violencia económica y patrimonial presentan las prevalencias más altas en los estados de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Estado de México y Veracruz. Por ello, la presente iniciativa busca ampliar el marco jurídico protector en materia de violencia familiar, buscando proteger especialmente a mujeres, niños, adolescentes y personas adultas mayores. En este orden de ideas, debe señalar que el Código Civil del Estado de México contempla en su artículo 4.397 los distintos tipos de violencia familiar, a saber, psicológica, física, patrimonial y sexual. Sin embargo, omite considerar la violencia económica, cuyas consecuencias son tan lamentables como en los demás casos. Por su parte, en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, se tipifica el delito de violencia familiar, pero sólo se hace referencia a los tipos de violencia física o moral, sin incluir una descripción de tales conductas. Por ello, creemos pertinente se reforma y se adiciona este artículo para incluir y conceptualizar los diferentes tipos de violencia familiar, es decir, la física, psicológica, patrimonial, sexual y económica. Asimismo, la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México, describe en su artículo 5 los tipos de violencia familiar, física, patrimonial, psicológica y sexual. Por lo que, atendiendo a las consideraciones anteriores, se estima necesario incorporar a esa norma la forma de violencia económica, a efecto de ampliar el marco jurídico protector en esta materia. Las argumentaciones anteriores permiten demostrar que la normatividad local en materia de violencia familiar no contempla todas las formas en que ésta puede llevarse a cabo, motivo por el cual se proponen las reformas y adiciones antes indicadas, armonizando los distintos ordenamientos que regulan las conductas constitutivas de violencia familiar, para brindar una mayor protección jurídica a los integrantes de las familias mexiquenses. Se anexa proyecto de decreto. Es cuanto. Muchas gracias.